Al solicitar 12 meses de prisión preventiva contra Eduard Vidal, el Ministerio Público considera que existe responsabilidad penal por su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos debido al manejo inadecuado de los productos químicos generadores del siniestro. Precisa además que la empresa no contaba con los permisos de medio ambiente, salud pública y agricultura para el uso del peróxido orgánico indispensables por tratarse de sustancias químicas de alta peligrosidad que deben almacenarse en temperaturas no mayores de 20 grados. Ese enlace característico oxígeno-oxígeno se rompe fácilmente y produce radicales libres que son bastante inestables y pueden desencadenar distintos tipos de reacciones. Uscanga, una profesora de química en la Universidad de Intec, detalla que esa sustancia se usa en la industria plástica, pero bajo estrictas condiciones ya que su descomposición por calor, impurezas, frotamiento o choque, genera gases inflamables o nocivos. Debe mantenerse siempre alejado de fuentes de calor o de luz porque estos son detonantes de esa formación de radicales libres y desencadenantes de otras reacciones. Deben manejarse en ambientes abiertos, sobre todo muy bien ventilados. Según las investigaciones del incendio del 18 de marzo pasado, el coronel del Cuerpo de Bomberos advirtió a Edu Arvidal que ese material no podía exponerse a altas temperaturas y que ese lugar no era adecuado para almacenar el mismo, por lo que debían ser retiradas del local de manera inmediata. De acuerdo con la experta, una vez los peróxidos estén abiertos o se hayan almacenado por más de un año, deben descartarse correctamente por una empresa certificada para hacer esa eliminación. Además de solicitar un año de prisión preventiva contra Vidal, el Ministerio Público pide una fianza de un millón de pesos y presentación periódica a Marivera Almanzar y a Mercedes Vidal. El juez José Carlos Arias Nina se inhibió de conocer las medidas coercitivas y en su lugar fue designada la jueza Miolani Erasme, quien fijó la audiencia para este sábado a las 9 de la mañana. Gabriela Andújar, Noticias S&N, esta noche.